Ver para creer mexicanos, pues se acaba de dar a conocer un listado por parte del PRIAN que están buscando ser plurinominales en el Senado. Personajes que en la mayoría de los casos están buscando un fuero para poder proteger sus cabezas, ya que en la mayoría de los casos, estos están metidos en temas muy turbios de corrupción. Pueden observar a personalidades como Francisco García Cabeza de Vaca, Alejandro Moreno, Marco Cortés, Ricardo Anaya que va a regresar de los Estados Unidos después de que no se presentó a la Fiscalía, pero ahora que ya tiene fuero, piensa regresar. Rubén Moreira, Kenia López, más de 20 años siendo plurinominal. ¿Por qué no se enfrentan a la gente? ¿Por qué no se enfrentan al voto popular? Porque saben que no van a ganar. Y algo muy curioso a resaltar es que la señorita Lili Tellez no alcanzó hueso. Enrique Vargas, su premio de consolación por haberse bajado de la contienda y dejarle el camino libre a Tahuada. Jorge Romero, líder del cártel inmobiliario. Francisco García Cabeza de Vaca no pisó el bote por culpa de Norma Piña que fue la que...